Pasamos ahora al juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito, José Alejandro, quien impuso medida de coerción consistente en tres meses de prisión preventiva a un hombre acusado de agredir sexualmente al hijo de quien, al momento de los hechos, era su empleador. El imputado, cuyo nombre se omite para proteger la identidad del menor de edad, deberá cumplir la medida en la cárcel de La Victoria. Según la acusación, el agresor en varias ocasiones obligó al menor a practicarle sexo oral y también le hacía lo mismo al niño. Sucesos que se produjeron en el sector La Sursa, donde el menor residía con sus familias y estos tenían un centro de internet.